Muy buenas tardes mi gente, aquí estoy preparada para, voy a preparar una pavo en adobo, aquí tengo un pavo de 13 libras que lo voy a cortar, destazar en pedazos, para hacerlo en adobo, aquí tengo 20 chiles huejillos que voy a lavar y a remojar para molerlos, y estos son todos los especies que va a llevar, lleva 4 hojitas de laurel, un cuarto de taza de vinagre blanco, una cucharita de orégano, y 8 dientes de olor, una cucharada, una cucharita de tomillo, y una cucharita de romero, y media cucharita de comino, y una cucharada de paprika, y esta es una cucharada de tomillo, y este viene siendo un sazonador orgánico, que viene siendo este, ya trae de todos los, de todos los sabores, trae cebolla, cilantro, apio, pimienta, y ajo, pero no trae lo suficiente para hacer el adobo sobre, por eso le voy a agregar 2 cucharadas de ese, de ese sazonador, es un sazonador, no tiene sal, voy a usar una cabeza de ajo, media cebolla blanca, sal al gusto, con unas 3 cucharitas de sal, todo esto lo voy a moler con el chile, para hacer, para hacer el adobo, menos las hojitas de laurel, esas se las voy a echar enteras, van a ser cocidas enteras, vamos a empezar, voy a lavar el, el pavo, y a cortarlo en pedazos, esta es una cucharita de pimienta molida, voy a dejar este, el pavo, en adobo, toda la noche, para cocinarlo, mañana, aquí tengo ya la carne cortada, la carne de pavo, y aquí tengo el chile molido, para hacer el adobo, y la voy a cocinar en una olla de 12, de 12 cuartos de, que agarra 12 cuartos, voy a poner abajo los, los huesos primero, los que llevan hueso, porque la carne se pega, o sea, se ponen primero los que son huesos, mi gente, cuando corten una, una, pavo de estos, hay que tener mucha higiene, porque los, los pavos son muy, son muy altos en la, ya se me dio la palabra, como ven, a ver si me acuerdo, ahorita se las digo, en el salmonella, el salmonella, ataca los, los intestinos, puede darnos diarrea, vómitos, hasta calentura, por eso hay que tener mucho higiene, cuando, cuando, preparemos un, un, un pavo cortado, hay que lavar, todos las, todos los, todos los, los utensiles, que usamos, que usamos, los salsitos, las llaves, todo eso, hay que lavar todo muy bien, porque si se queda algo, en las, en las áreas, donde, donde lo preparamos, si tacha uno, con la mano, después se tacha, las narices, o la boca, ya con eso, hay para que se enferme, la gente, eso, casi aquí, en Estados Unidos, recomiendan, que no se laven, ni la gallina, ni el, ni la gallina, ni el, ni el pavo, bueno mi gente, enseguida regresamos, ahí tengo ya, la mitad de la carne, ya les puse, las hojitas de laurel, esta receta, se las voy a traer, en dos videos, este es el primero, porque, no me van a permitir, hacer un video muy largo, ya, y ya, la voy a dejar, en la hilera, hasta mañana, y mañana la cocino, muchas gracias, mi gente, por su apoyo, que Dios me los bendiga, ya saben, que voy a subir, esta receta, a mis canales sociales, hasta pronto, bueno mi gente, así nos quedó, nuestra, nuestro pavo, marinado, en la, en un chilito rojo de adobo la dejé marinándose por 12 horas y ya nomás vamos a servir nuestro platillo esta comida es para celebrar el cumpleaños de mi esposo que hoy cumpleaños él bueno mi gente así nos quedó nuestro pavo adobado en un chilito rojo lo vamos a acompañar con unos frijolitos fritos una ensalada de papas unas rebanadas de manzana y unas zanahorias o limoncito cebollita y cilantro vamos a disfrutarlo con un vaso de de medio jugo de de uvas y medio vaso de agua muchísimas gracias mi gente por su apoyo y esta receta las voy a subir a mis canales sociales facebook, tiktok, instagram y youtube muchísimas gracias mi gente y hasta pronto gracias 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 y